Si el violador no eres tú, ¿cómo estás cuestionando a los demás? Pues a la gente se le olvida que las feministas son mujeres de carne y hueso. Cuando mi mamá era niña no se preocupaba por el sexting. Pucha, vivimos en un mundo muy violento. Y en donde la violencia pasa, no tanto en las calles como creeríamos, sino que empieza al interior de las casas. Yo sigo cayendo todos los días, por lo menos, en comportamientos machistas, o prejuiciosos, racistas. Mostrar más que existen cuerpos diversos, mostrar más que existen otras formas de amar. Si los celos no son amor, si esto no es amor, entonces, ¿qué es el amor? Los hombres reciben mucho mejor consejos feministas de otros hombres. Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y el día de hoy estoy con una mujer que es escritora, que está casada recientemente, que es creadora de contenido, activista, mejor dicho. Se las presento, María Ángela Urbina. ¡Un aplauso! Muchas gracias por esta invitación. A ti, muchas gracias por estar aquí, por estar en este podcast, donde vamos a hablar de muchas cosas bastante interesantes. Y siento que para las personas que nos vayan a ver, tus palabras van a llegar de una forma muy bonita, que yo sé que de verdad les va a interesar y que seguramente van a empezar como a cuestionarse cositas. Antes de iniciar, me gustaría saber cómo estás, qué estás haciendo ahorita, porque la mayoría de personas que te conocen tienen un referente muy grande, que es por el medio en el que estuviste, que es las igualadas. Pero tú dejaste ese medio hace rato. Entonces, ¿en qué estás trabajando ahorita? ¿Qué haces? Bueno, ha pasado un año desde ese cambio laboral en mi vida y han pasado muchas cosas. Debo decir que ha sido tal vez el mejor año de mi vida desde que tengo memoria, de los que recuerdo. Seguramente la pasé muy bien mi primer año, pero de eso no tengo memoria. Ha sido un año muy fértil creativamente. Ha sido un año también muy importante en mi vida personal. Me casé. Hice una obra de teatro que era mi sueño de infancia. Yo hice teatro toda mi infancia y luego en la universidad y luego me llegó el periodismo. Le entregué como la primera etapa de mis 20 al periodismo y cuando finalmente tomé la decisión como de hacer una pausa del periodismo y cerrar ese ciclo, pues dije, es el momento. Y con un grupo de amigas maravillosas, de actrices y artistas maravillosas, pues estrenamos esta obra que esperamos ahora volver a presentar el año entrante. Porque fue un exitazo. Ay, estuvo muy hermoso. Las funciones que tuvieron se llenaron de una. Me encantó. Sí, fue muy hermoso, fue muy sorprendente. Habíamos pensado hacer menos funciones y extendimos un poquito en la medida de nuestras posibilidades por eso, porque la gente la empezó a recomendar y yo creo que generamos como una conexión muy bonita entre nosotras como equipo y pues también con las personas que estuvieron ahí. y yo creo que fueron de las noches más felices que he tenido y una felicidad nueva que quedé con muchas ganas de seguirme inyectando, como esa sensación de estar ahí en vivo. Esa adrenalina de estar actuando, pero esa es la escena en la que sale como seis meses de trabajo o más. Sí, sí. O sea, como que todos los días estás ahí dándole, ensayando y llega el día y es como full adrenalina, me imagino. Y además compartiendo la vulnerabilidad, porque es una obra sobre el miedo y compartir esa vulnerabilidad en colectivo termina siendo terapéutico. Entonces eso pasó este año, pasó que saqué este libro nuevo sobre el amor, grabamos una serie de ficción que se ganó una convocatoria este año y que sale el año entrando en televisión pública. Súper chévere. Guay. Escribí y también actué. Entonces ha sido un año muy... Y ahorita estabas también, he visto, no sé si detrás o en... ¿Algo hiciste con el podcast de Nat, de Late Night Show? Sí, pues yo hago parte del equipo de guión del Late Night Show y coordino como la investigación pues del programa y ha sido muy emocionante y también muy enriquecedor. Estar en ese parche, Nat, es una mujer muy inteligente y una gran líder que yo creo que me ha enseñado mucho también de cómo construir equipos y equipos de mujeres. Estuve en México justo grabando los primeros capítulos con ella, terminando como de conceptualizar cosas y bueno, ya la temporada está ahí, están dando. Échenle ojo en las redes de Nat, que está divina. Me encanta. Es que me parece que eres una mujer supremamente creativa. O sea, cada una de las producciones que ha sacado tiene un enfoque muy bonito y que habla de cosas particulares que yo siento que muy pocas veces se habla. Sé que la mayoría de personas que te reconoce, te reconoce precisamente por el feminismo, pero el feminismo atraviesa un montón de las tantas cosas de las que hablan. Entonces, para iniciar, empecemos con el libro porque el libro habla prácticamente de una biografía tuya. O sea, es una... A mí me gustó mucho, no lo he terminado, debo confesar, pero en las primeras partes empecé a sentirme muy identificada y eso que habían cosas en las que no tanto porque tú decías como no, pues es que yo no crecí con muchas cosas que una persona, digamos, de ciudad. Pero me identifiqué mucho con esas partes del amor romántico y de que en tu casa eran las mujeres las que estaban ahí como llevando todo y tú creciste con eso, pero también tiene otro lado y es como es que no estuvo la parte del hombre porque el hombre abandonó en cierta medida. Sí, pues del libro... Ay, qué lindo que te lo estés leyendo. El libro justo empieza a hacerse luego también de que tomo esta decisión de renunciar y viene también de una necesidad muy propia de volver a conectar con la esperanza y con la esperanza por el mundo y eso incluye con los hombres y la forma como nos relacionamos con ellos porque imagínate luego de cinco años de estar haciendo periodismo feminista y de estar pensando casi que de lunes a domingo porque era un trabajo con muy pocas pausas las historias de violencia que nos llegaban todos los días y además de escuchar que detrás de cada una de esas historias de violencia casi siempre había una relación de pareja fundamentada en todo lo que nos enseñaron mal sobre el amor, pues me dejó como muy cansada y la esperanza muy apagada también. Pero para ese entonces ya tenías novio. Pero para ese entonces, pues claro, Juan Pablo me acompañó en buena parte del proceso de las igualadas, digamos que no estuvo ahí desde el comienzo, ya apareció en mi vida cuando el proceso estaba andando, pero sí claro que le tocó como patearse, aguantarse como todo el viaje emocional que implicó el ejercicio de hacer este trabajo y entonces claro, como que yo renuncio y también la relación está en un punto como muy hermoso y muy sólido y muy cursi, ¿no? De mandarnos audios todo el día si el otro se va de viaje y también un momento en el que la confianza está tan bien como fundamentada que empezamos a decir como yo creo que está lindo celebrar el amor y casarnos y a mí me entró como este sustico de decir como pucha, vivimos en un mundo muy violento y en donde la violencia pasa no tanto en las calles como creeríamos sino que empieza al interior de las casas y empiezan las relaciones de pareja y que vamos a hacer nosotros para construir un amor que se aleje de esa tradición violenta en la que vivimos y un poco con esa preocupación pero también con esas ganas de creer que sí es posible empecé a escribir este libro entonces este libro lo que hace es un viaje claro por mis historias de amor y también por mi relación actual ahí cuento cosas pero pues que combina eso con las historias de muchas mujeres que conocí por el camino o sea con investigación periodística y pues con una investigación de lo que han dicho muchas mujeres feministas a lo largo de la historia sobre el amor porque yo necesitaba coger herramientas para trazar como mi propio entendimiento de todo y decir bueno esto es tal vez lo que nos hace daño pero lo más importante para mí también era esto es lo que nos hace bien porque como feministas repetimos mucho los celos no son amor la dominación no es amor pero siento que nos cuesta más decir entonces qué sí es el amor y cómo construirlo y entonces pues intenté que eso quedara ahí mira que me ha impactado algo que has dicho y es que estos libros aunque son experiencias personales tienen investigación pareciera lógico pero no es tan lógico porque uno no se imagina que tú constantemente estás estudiando investigando haciendo análisis de lo que lees porque todo lo que has hecho es mucha escritura o sea el periodismo es escribir es investigación y estos libros también tienen mucha investigación cómo es ese proceso para escribir un libro porque ya llevas tres sí ya llevo tres y justo pensaba hace poquito que este 5 de diciembre cumplo 30 y cumplo 30 años preciso este año que te cuento que ha sido un año como muy bonito muy bonito como de recoger muchas semillas y pensaba como bueno hice tres libros en mis 20 y han sido procesos muy distintos porque son libros muy distintos tienen algo que los atraviesa que son pues mis preocupaciones porque los tres los he escrito yo entonces pues yo tengo una preocupación por las dinámicas de poder entre los géneros yo tengo una preocupación por crecer y construir la identidad por la relación madre-hija y esas preocupaciones están por ahí en los tres yo creo pero son libros como en formatos muy distintos el primero ocurrió como un accidente que se llama mi navidad en un psiquiátrico y el título me delata porque significa que en efecto pasé navidad en un psiquiátrico a mis 22 años y pues yo empecé a escribir un diario el proceso de ese libro es que yo en el encierro del psiquiátrico empecé a hacer un diario porque además no tenía permiso de hacer mucho más yo no tenía televisión y tenía como una cantidad de restricciones pero podía escribir y escribiendo pues como que calmaba la ansiedad y la escritura me servía también como para recordar cosas que iba conociendo de otras pacientes y otros pacientes me gustaba mucho como conocerlos y ahí encontraba como mi calma también y luego esas páginas de ese libro pues le llegaron a mi editora que se llama Carolina López y Caro dijo no yo creo que si tú escribes 80 páginas más esto es una novela y esto pasó chiquita tenía yo 22 años no estaban desigualadas me acababa de graduar de la universidad fue un libro como antes de que yo empezara a trabajar en internet y tenía alguna experiencia en medios pero muy poquita entonces esa novela es como mi descubrimiento como escritora es como el viaje a decir uy sí escribir me gusta mucho y escribir ficción me gusta mucho porque está basada en una experiencia real pero pues tiene muchos elementos de la novela y ese se cruce como entre lo biográfico y la imaginación esto me salva la vida esto me hace bien esto es algo que quiero seguir explorando y ya para el libro secreto de las niñas pues ya habían pasado muchas cosas en mi vida ya habían llegado las igualadas ya habíamos visto que al lanzamiento de este otro libro que era más adulto habían llegado un montón de niñas de 12 años con muchas preguntas muchas preguntas sobre crecer sobre la identidad claro sobre la salud mental en su idioma en su idioma de adolescentes y en conversaciones como mi editora dijimos recojamos algo de ese aprendizaje en un libro que les hable a ellas porque hay muchos libros pues sobre crecer pero que con los que yo crecí por lo menos estaban llenos de estereotipos de género este libro viene es como de la investigación de hablar con muchas niñas de muchos colegios en distintas ciudades y incluso en América Latina y hay muchas fuentes ahí como mucha gente experta en infancia y adolescencia con esa investigación me invento una historia a mí me gustó mucho ¿sí? sí, de hecho este libro tiene la dedicatoria tuya para mi hija porque es uno de los libros que me parecería chévere que ella leyera y que es un libro muy utópico porque no está ambientado en este año sino más más para allá y uno dice uno creería que pues más allá el mundo sería distinto pero es un libro realista no creo que vaya a cambiar mucho pero sí podemos dejar vasos para que sí suceda sí qué lindo eso que dices me gusta mucho esa lectura que haces porque justo cuando se me ocurrió la historia pensaba que las preocupaciones de las niñas claro se adaptan en ciertas cosas con el cambio del tiempo digamos que pues a ver cuando mi mamá era niña no se preocupaba por el sexting pero hay unas preocupaciones como fundamentales que han atravesado las niñas de todas las generaciones y también me interesaba cómo desarrollar esto ahí porque en efecto el libro ocurre en un futuro no muy lejano en donde las niñas tienen prohibidas las redes sociales y una niña la protagonista se queda muda cuando cumple 13 años y ahí se desarrolla la historia pero la historia pues es un vehículo para dejar todas estas pisticas como estas herramientas pedagógicas que ayuden tanto a las niñas como a sus cuidadores en ese proceso de construcción de identidad eso que dices me parece súper fuerte y es que hay un montón de cosas que siguen atravesándonos por décadas y que el trabajo la idea es mostrar más que existen cuerpos diversos mostrar más que existen otras formas de amar y demás precisamente para que esos dolores no sean tan intensos y no sean tan ocultos porque tú eres una de las que más dice lo personal es político eso me parece súper clave y entonces llegamos a este libro que ya tiene un toque mucho más adulto que de hecho ahorita vamos a hablar de algunas preguntas que te dejaron algunas de mis seguidoras y habla mucho sobre el tema del amor y eso es algo que a las feministas les cuesta más porque hay memes de hace muchos años donde dicen las feministas se van a quedar solteras las feministas son feas no les va a gustar y no solamente las feministas sino las mujeres en general cuando son diferentes si eres gorda no te van a amar si no tienes estos no sé estereotipos no te van a amar y el amor como que es algo que atraviesa demasiado al ser sobre todo a la mujer ese amor tan romántico de para siempre y es que ¿sabes qué es lo que pasa? que a la gente se le olvida que las feministas son mujeres de carne y hueso y que mientras estamos batallando contra esas cosas que consideramos injustas contra la inequidad contra la injusticia pues pues tenemos unas vidas personales y también unas herencias que igual nos implantaron o sea yo también crecí con el discurso de que el amor es para siempre y entonces ha sido muy triste como muchas veces el pensamiento político de mujeres feministas ha sido invalidado porque han tenido historias de amor apasionadas y tormentosas y entonces pues su producción intelectual y su pensamiento y sus libros pues son como ¿sabes? relegados algo de eso cuento por ahí en el libro y pues es que nosotras también estamos resolviendo cómo amar es una de nuestras banderas y como bien decías ahora claro que creemos en que lo personal es político eso no significa que lo tengamos todo resuelto porque es imposible lo estamos intentando y precisamente desde ahí empiezo como en la introducción del libro como yo no escribo este libro porque sepa todo sobre el amor lo escribo porque necesito herramientas también y quiero que este proceso de escritura también sea una herramienta para mí me senté a hacer este trabajo y lo comparto con ustedes esperando que juntas podamos como crecer y retroalimentarnos y es muy generoso porque definitivamente das unas herramientas unas bases de cuestionarnos es que es muy curioso porque uno lo que tú decías ahorita como ah bueno si los celos no son amor si esto no es amor entonces ¿qué es el amor? y ahorita que hay tantas maneras de amar porque no solamente hablamos de orientaciones sexuales sino también de relaciones como el poliamor o las relaciones abiertas o bueno hay muchísimas formas de amar y creo que tú también tratas de mostrar eso en el libro como que desde el principio dices esto es un amor leído y es una mujer cisgénero heterosexual pero cuéntanos un poco cómo crees tú que se puede llegar a amar yo doy unas definiciones al final que de hecho voy a ver porque lo escribí mejor de lo que lo digo entonces prefiero siempre pues ya que lo lo escribí leerlo terminé definiendo terminé definiendo en este libro el amor así como una maravillosa herramienta para aportar al crecimiento personal de alguien más al de la sociedad y al tuyo propio llegué a eso porque lo que he vivido lo que he vivido que nos dañó todo el ser entonces yo llegué a esa definición porque en lo que he vivido pero también lo que he vivido ya cruzado con lo que he leído siento que el amor aparece cuando cuando en efecto una está siendo mejor persona gracias a ese amor pero no solo una sino que la otra persona también pero no solo esa otra persona sino el contexto que nos rodea entonces a mí me ha pasado con Juan Pablo el esposo que yo siento que nos hemos hecho mucho bien y le hemos hecho bien a nuestras familias a nuestros grupos de amistad me ha pasado con las relaciones de amor con las amigas también que son relaciones amorosas pues cuando están construidas desde el cuidado y bueno y si uno termina una amistad le da tu sal y claro eso son relaciones amorosas solo que de eso hemos hablado menos y yo siento que mis amigas me han hecho más conscientes del cuidado del medio ambiente y yo siento que ellas son más conscientes por ejemplo del problema de la clase Juan Pablo me heredó una cantidad de gustos musicales que de verdad no tendría de no ser por su presencia en mi vida y que le agradezco mucho sino yo habría seguido como oyendo Ricardo Arjona hasta el día de hoy no sé si tanto así pero si ha llegado con unas músicas que le agradezco mucho y a él aparentes ahí como que no tiene nada de malo si te gusta Ricardo Arjona no tiene nada de malo o sea solo que uno ya cuestiona como esto de la cigüeña está rara también las mismas herencias machistas que hay en esas canciones y pues que está bien escucharlas pero que también está bien cuestionarlas y saber que existen otras músicas y bueno Juan Pablo ahora come pizza hawaiana que me parece un gran logro de mi vida entonces yo sí creo que cuando esas cosas no pasan cuando la otra persona no está creciendo y una tampoco pues eso no es amor es otra cosa y cuando sí me parece una gran señal del amor me parece muy fuerte eso del crecimiento personal porque muchas parejas se estancan o sea también te estancan pero algo que analizo mucho en esto que dices del entorno es clave porque tú muchas veces has hecho videos hablando de hombres y cuestionando por ejemplo Agüesco entre otros y lo que tú dices es cuando tú eres un hombre que no eres de los que de los malos digámoslo así entre comillas ejemplo en la canción dice el violador eres tú pues hombre si el violador no eres tú ¿cómo estás cuestionando a los demás? y eso es a lo que yo voy con el entorno cuando tú empiezas entre pareja también a cuestionar a tu entorno el entorno empieza a cambiar y así sucesivamente eso me gustaría como que lo profundizáramos ¿tú cómo lo ves? yo creo que esto que dices me hace acordar de la preocupación de los hombres por saber si ellos pueden decir que son feministas y están muy preocupados por eso muchos como bueno pues como malo si pues si no como que acompaño y estoy ahí como en en la causa de las mujeres y en la defensa de sus derechos malo si no hago nada pero malo también si me llamo feminista porque entonces no se puede llamarse una feminista ¿cómo es eso? y lo que yo creo es que es muy importante escuchar como a quién ese hombre le está diciendo que es feminista porque si nos lo dicen nosotras que somos mujeres que nos enunciamos como feministas pues no va a pasar mucho como pues él está buscando una felicitación o pero chévere o sea si no lo dicen nosotros le vamos a decir ah que bien sí chévere se vuelve incómodo pero no solo incómodo sino transformador y tiene un efecto real en el cambio social que queremos construir cuando es un hombre diciéndoselo a sus amigos haciendo un chiste machista cuando es un hijo diciéndole al papá oiga papá no trate así a mi mamá o oiga papá porque le estás hablando así a esta mujer que nos está atendiendo en este restaurante cuando interpela a sus compañeros del equipo de fútbol el FIFA así les dice no no se manden estas cosas por este chat de whatsapp eso incomoda sí y como incomoda entonces es más difícil de hacer porque no me quiero poner como en esta situación incómoda delante de mis panas pero pucha ahí es donde está la transformación está más comprobado que los hombres reciben mucho mejor consejos feministas de otros hombres que de mujeres estoy segura de que este programa lo van a escuchar dos hombres cisgénero heterosexuales y a mucho o sea serían un milagro es verdad de hecho me pasa mucho que cuando hay un hombre que me pidió una foto yo es como ¿ves mi contenido? ¿en serio? sí pasa ¿no? sí también me sorprenden un montón cuando eso pasa ¿por qué no pasa? la realidad es que se escuchan entre ellos entonces pues los aliados sabiendo esto pues deberían entrar en esos espacios con otros hombres a decir soy feminista ahí porque eso va a generar una conversación que va a ser muy transformadora que no lo digan a nosotras pues no sirve mucho de hecho hay un capítulo en el libro que hablas de eso como el que se llama feminista así porque hay muchos que te quieren no sé como que te quieren decir soy feminista como para que tú los apruebes lo que tú decías una felicitación o algo pero en su vida en general no es así en su vida en general sigue actuando de unas maneras muy cuestionables yo quiero como empezar a poner todas las preguntas porque me parecen súper chéveres me encanta esto Valentina nos dice ¿cómo lidiar con una pareja que se cree feminista? a mí me parece muy difícil y mi primera respuesta así instintiva es que no hay que lidiar con eso y hay que dejarlo ir eso me dice el primer impulso pues ahora bien si tú crees que es una persona que aunque tiene esta particularidad de ser un falso aliado y de creerse feminista es una persona que escucha por ejemplo y que cuando tú le planteas esta conversación no huye ni se pone a la defensiva sino que te dice oye cuéntame que como acabo de caer en el 20 caí en el 20 hermana y que cuéntame como así que estoy instrumentalizando una causa para mi beneficio y no porque realmente creo en ella no me había dado cuenta explícamelo todo pues ahí le daría el chance pero si constantemente cuando tienen esta conversación la respuesta es ponerse la defensiva yo yo no lo intentaría mucho me parece que es muy desgastante me parece que genera como unas frustraciones que van dejando de verdad un cansancio en el cuerpo que una va sintiendo y se va acumulando y en particular es que este tipo de machirulada el libro empieza como con unas tiene una introducción y luego hay un capítulo sobre tipos de machirulada este tipo de machirulada de venderse como feminista sin creer en esto me parece la peor de todas incluso peor que el que te dice mentiras para tener sexo y me parece la peor de todas porque demuestra que es una persona que ha recibido la información que tiene las herramientas para informarse y que es tan cínica es cinismo que puede simplemente usarlo para su propio beneficio y eso me parece muy peligroso me da mucho miedo me dan mucho miedo ese tipo de hombres y pues los los he conocido no impactadísimo me dejaste como muy sorprendida porque cuando dijiste me parece aún más peligroso que los que te mienten para tener sexo yo como no había analizado que tienes toda la razón piensa que es que el que te miente para tener sexo pues una le puede dar el beneficio de la duda porque de repente es un hombre que no tiene la información porque es que desde niños les han enseñado que para tener sexo con una mujer hay que prometerle amor eterno y eso es un mensaje que tienen implantado y que si no han tenido de pronto acceso estas conversaciones pues es muy difícil como que no sean de esa manera porque así han sido criados los hombres en cambio el falso feminista que se vende así para levantar pero que por el otro lado está acosando se está riendo de chistes machistas o que lo usa para pasar violencias con las mujeres impunemente ¿no? para adquirir más poder ¿sabes? como nadie sospecharía de un tipo que se venda como feminista y de esa forma puede seguir abusando de muchas mujeres el que se vende así me parece que es una estrategia premeditada y hace mucho daño que fuerte a mí me parece que la forma en que tú hablas es algo que yo admiro un montón y tú tienes una frase que la escuché en una de las entrevistas en las que tú has hablado y es uno hace más con miel que con hiel y creo que eso es algo que te caracteriza mucho porque tú tienes una forma muy tranquila de abordar las cosas y es algo que yo quiero preguntarte ¿cómo haces para saber cuáles son esas como esas batallas que dan? o sea porque uno escoge realmente en dónde meterse como qué batallas tener ¿cómo has hecho tú para escoger eso? ¿y qué es eso que te pone así como muy muy enojada? yo me pongo muy enojada me he puesto muy enojada muchas veces en mi vida desde muy chiquita el manejo de la rabia ha sido mi problema porque siempre que algo me parecía injusto o frustrante siempre iba a interpelarlo y en el camino muchas veces salía yo lastimada y a veces pues las cosas no resultaban como yo quería no sé en el colegio por ejemplo como que a veces interpelar de la forma en la que lo estaba haciendo no servía para generar la transformación que yo estaba buscando y yo sí terminaba como súper lastimada además entonces como que precisamente porque me cuesta es una pregunta que me he hecho mucho y es un músculo que he trabajado yo no tengo ni los brazos ni el abdomen ni la pierna tan trabajada de hecho muy poco trabajada como el músculo de de pensarme cómo manejar la rabia ante lo que considero injusto que es ahí donde se activa con mucha frecuencia pues claro que también me da rabia otras cosas seguramente sí como cosas cotidianas pero lo que más rabia me da así es eso que considero injusto es que quiero hacer como un paréntesis cuando uno inicia en el feminismo o por lo menos a mí me pasó y sé que le ha pasado a muchas otras que tiene tanta información y está adquiriendo tanta información que le es muy difícil ya callarse es como escuchas al papá escuchas al vecino escuchas al de aquí que ni conoces y como que te quieres poner los guantes de una vez y enfrentarte pero con el tiempo me pasa uno le baja y uno es como que ya sabe que esa persona es así uno tiene ese comentario lo piensa y lo deja ir y uno ya no hace tantas peleas o en tu caso que yo he visto como te ha pasado en entrevistas que uno dice como como se queda callada como aguanta es que no me quedo callada muchas veces lo que hago es que escucho y luego encuentro la sensación física que hay en mí a ver esto no llegue sola hay como mucha terapia por medio hay muchas conversaciones con una mujer que se llama Alba Centauri en su cuenta de poliactivismo hay muchas conversaciones con Milton Murillo que ha sido mi psiquiatra mucho tiempo también mucha literatura feminista hay muchos errores también normalmente lo que hago es que identifico que hay un comentario machista en una persona en el almuerzo familiar por ejemplo y ahorita se viene fin de año y eso va a estar así ¿no? identifico el comentario y empiezo a sentir esta rabia que a donde primero se me va es al cuerpo entonces yo siento que el corazón se me acelera siento a veces como que se me sudan las manos y empiezo como a veces me duele como la boca del estómago de la rabia y se me puede poner roja si estoy muy indignada y entonces lo primero que hago es calmar esa sensación física voy al baño me echo agua tomo agua pero fíjate que digamos que entender que esa sensación física está ahí calmarla no necesariamente significa dejarlo pasar entonces muchas veces sí interpelo ese comentario pero pues como que utilizo trucos que que me permitan dar la conversación desde una forma más empática ok claro entonces el truco primero es pensar que yo pues no siempre yo no nací siendo feminista yo también cargué un montón de prejuicios y de no haber sido por la paciencia de las escritoras que he leído y de amigas que he conocido pues no tendría esta información hoy entonces si es el tío pues que yo sé que no tiene esa información pero que es una buena persona no le voy a decir que es un machista irremediable que qué asco sino pues seguramente le diré que lo que acaba de decir no le hace justicia a la persona que yo sé que él es y eso tiene un efecto distinto genera una incomodidad sí ¿sabes? es más fácil no decir nada eso sí genera una incomodidad pero es una incomodidad que se puede tramitar más fácilmente desde el amor que si me voy a responder todavía con el corazón acelerado y como cómo está diciendo esto ¿no? lo que acaba de decir es homofóbico sí y me cuido también más así creo que me ha salido mejor también para mi propio cuidado porque pues una sí queda muy lastimada de la batalla queda cansada entonces este ha sido un mecanismo también de autocuidado y es el control de la rabia como les digo yo creo que es un músculo que se entrena todos los días y que hay que entrenar digamos conscientemente hay que saber que es un problema y hay que ir al gimnasio de la terapia y enfrentarse a situaciones frustrantes una y otra vez injustas una y otra vez y empezar a probar con esta vez no voy a responder así voy a procurar esto y ahora como tú dices pues si hay gente con la que no vale la pena dar la discusión ¿cómo saber cuándo vale la pena y cuándo no? yo soy muy cuidadosa y he sido muy sistemática con esto y tengo un cuaderno en donde tengo una lista de las cosas que me parecen injustas y están pues numeradas porque si no estaría peleando todo el tiempo y elijo las que están puntuando más alto para darle las batallas y las que no entiendo que estamos dando una pelea que es mucho más a largo plazo que no estoy dando sola que no depende de mí que estamos dando en colectiva y pues que que voy a perder más que a ganar y esa causa en la que creo por ejemplo el feminismo tampoco es que vaya a ganar nada de dar esa discusión entonces eso me ayuda a dejarlo ir esta pregunta específicamente te la hago porque yo sé que la mayoría de personas que de pronto nos van a ver ya tienen conocimientos sobre feminismo y muchas bases pero de todas formas me parece súper clave esto porque hay que aprender a escoger ese tipo de batallas con qué personas pero algo que me dejó sonando muchísimo que quisiera que lo abordaras más por ejemplo al tío tío yo sé que usted es una buena persona pero tiene esos comentarios porque cuando a veces estás tan metida en esto crees que si una persona tiene comportamientos o dichos o es machista es una mala persona ¿qué piensas de eso? es que yo creo pues mira es que yo escribí en el libro que yo no creo que el mundo se divida entre hombres malos y hombres buenos porque tampoco creo que se divide entre en general personas malas versus personas buenas yo creo que más bien el mundo se divide entre la gente que está dispuesta a asumir el reto de mirar para adentro y cuestionarse los prejuicios y los que no y tal vez con esas personas que no es que en este punto de mi vida a mí no me interesa relacionarme yo creo que yo no me casé con uno de los buenos y cuando voy a a Ocaña que es de donde es mi familia materna cuando voy allá todas las tías empiezan como ay mamita tan linda usted ¿dónde se sacó ese muchacho? que lava que cocina y es como pues normal yo no creo yo no creo que yo me lo saqué de ningún lado porque él sea un hombre especialmente bueno antimachista y el más feminista del mundo yo creo que es un hombre que está dispuesto a hacer el trabajo y que quiere hacerlo conmigo en este momento en este presente y en ese presente trabajamos a diario entonces yo creo que la diferencia es esa muchas personas caemos todos los días yo sigo cayendo todos los días por lo menos en comportamientos machistas o prejuiciosos racistas o que no reconocen el privilegio o lo que sea y tengo que hacer un trabajo y he querido hacer el trabajo y estoy en este momento rodeada de amistades y de una pareja romántica dispuesta a hacer el trabajo entonces yo creo que ahí está la diferencia no en quién lanza el comentario y quién no sino quién está dispuesto a revisar ese comentario con lupa y quién no si no estás dispuesto pues tal vez no me interesa construir un vínculo contigo espectacular eso que estás diciendo porque eso de la disposición es clave y creo que me llegó muchísimo esto de la disposición porque yo siempre hablo que el papá de mi hija está siempre dispuesto a o sea a todos no solamente como hacer un papá presente y responsable sino que lo hablamos oye mira que esto que vi de crianza o lo que sea lo hablamos listo como está dispuesto o como oye de pronto no me gustó tanto que hicieras esto que yo vi está dispuesto al diálogo y yo no lo había como llevado más allá solamente lo había pensado como en la paternidad o en la crianza y ahora que lo mencionas claro tiene mucho mucho sentido sobre todo porque también tenemos amigas que no son feministas pero allá no las juzgamos tan duro como juzgaríamos a un hombre o sea a mí me parece que uno les habla mucho más bonito a una amiga como oye no sé qué pero en cambio al hombre es como oye ¿qué te pasa? sí también entiendo de dónde viene esa frustración que no tenemos tan acentuada con las mujeres y es que pues está en las cifras ¿no? o sea las mujeres están sufriendo todos los días en las manos de hombres ¿no? la violencia sexual que ocurre cada media hora en Colombia es ejercida por hombres y no hombres que aparecieron por allá detrás del tronco del árbol a la medianoche y que son como un monstrete sino los hombres que nos rodean hombres comunes y corrientes que son tíos papás padrastros esos son los agresores de las niñas y las mujeres todos los días entonces esa frustración también viene de ahí también viene del sufrimiento propio y con las mujeres pues de pronto tenemos más paciencia en ese proceso porque sabemos que ellas han sido víctimas de esos mismos prejuicios que están replicando y que muchas veces no nos damos cuenta de que estamos replicando cosas que nos hacen mucho daño y como hemos pasado por ahí pues tenemos esa paciencia ahora dicho eso yo sí creo que la empatía y la comprensión de que ellos también son muy víctimas de este sistema que ellos lamentablemente han sido privados por ejemplo del amor porque nos enseñaron que el amor es para las mujeres y que lo de los hombres es gobernar jugar al fútbol hacer otras cosas y que todo lo que tiene que ver con el cuidado del amor el cuidado de las hijas los hijos las casas es de las mujeres también los ha privado a ellos de una parte muy importante de la historia y es triste y entendiéndolos así también como hombres personas que han sufrido por ese mismo sistema quizás podamos conectar más con esa empatía que se necesita para darle la vuelta a la rueda tienes toda la razón tienes toda la razón ya y esto que hablas como de estadísticamente son más los hombres que violentan a las mujeres van a ver muchos que siempre está el comentario a nosotros también nos violenta y entonces yo vi en una entrevista que te hicieron que tú dijiste algo como a los hombres tampoco deben violentarlos y que muchas veces estamos repitiendo patrones y entonces tú hablabas sobre el consentimiento que tiene mucho que ver con el sistema cómo se juntan esos dos o sea cómo así que que nosotras podemos terminar repitiendo ese tipo de comportamientos sí lo que pasa es que todas las personas hemos sido criadas en esta misma cultura que cuestionamos eso pues incluye a las mujeres y que las cifras digan que la mayoría de las víctimas fatales de ese problema son las mujeres no significa que los hombres la estén pasando bien en el camino sea porque ellos se conviertan en los victimarios o sea porque también son víctimas del sistema porque qué triste un mundo en donde las mujeres sean víctimas de unos hombres victimarios yo no creo que queramos una sociedad de hombres victimarios tampoco y creo que muchos de verdad están muy preocupados por no convertirse en el victimario pero hemos hablado menos pues también de lo víctimas que son del sistema de lo mucho que les ha impedido llorar este sistema amar libremente coger otro hombre de la mano por la calle libremente abrazar besar a sus amigos no sé todo esto que las mujeres sí nos permitimos entonces no sé si hacia allá iba la entrevista que tú recuerdas pero lo que yo sí creo es que una de las cosas que nos ha quitado este el sistema pues machista y patriarcal en el que vivimos es la oportunidad de que compartamos nuestra vulnerabilidad sobre todo los hombres sobre todo ellos le han tenido mucho miedo a compartir su vulnerabilidad porque ha estado mal visto y entonces por eso también muchas veces se silencian cosas como no sé no siempre estoy listo para el sexo y no quiero esta presión puesta sobre mí tienes razón porque sabemos muy poco de lo que ellos sienten o sea no solamente emocionalmente sino en el sexo porque ellos también muchos pues hablan de lo que debería ser y no lo que realmente sienten una vez escuché a alguien que dijo que ellos tampoco sentían después de mucho tiempo pero seguían y eso me pareció muy curioso porque es algo que muchas mujeres también les pasa cuando terminan como que agradando al chico para estar en una pareja y fíjate que en esa desconexión él está en esas y uno está pensando ah es porque mis tetas no son tan lindas ¿no? o porque lo que sea total y como no nos ha permitido ese miedo implantado hablarnos pues cada uno sigue en sus propios videos entonces sí sí de acuerdo sí bueno esto como les dije a mí me ha dejado como con muchas respuestas sobre todo pero porque de verdad yo tenía muchísimas ganas de hablar contigo de muchos temas y aproveché que teníamos dos temas en específico bueno tres con el otro libro porque creo que desde la literatura también empezamos a hacer mucho mucho activismo nos empezamos a cuestionar y algo que me gusta mucho más de los libros que los videos es que a veces tú los videos lo estás haciendo estás haciendo otras cosas o sea como que escuchas y te pones a hacer algo más pero el libro te necesita de ti como estar aquí ¿sabes? aquí y eso te permite a ti como interiorizar mucho más cada palabra y por eso me gustó tanto el libro sobre todo que uno cree que después de que tiene todos estos conocimientos y herramientas se ve mucho más lejana la oportunidad y la posibilidad y el decir esto de desde la empatía desde que todas las personas podemos cambiar o por lo menos tener esa disposición de cambiar y que ojalá sea real ¿no? que ojalá sea real como no como que ay sí te lo digo que sí pero realmente no estoy haciendo nada entonces muchísimas gracias por estar aquí muchas gracias a ti por este espacio muchas gracias por lo que haces en tus redes sociales todos los días gracias por sacarle el tiempo a estos libros por no dejar el libro en visto estos espacios me llenan de esperanza porque precisamente estamos aquí compartiendo pues vulnerabilidad y aprendiendo la una de la otra y bueno ojalá esto le llegue a quien le tenga que llegar y ahora vamos a hacer como una introducción a las preguntas de los seguidores yo había hecho esa primera porque dije este es el momento para hablar de esa pregunta está bien ahora Sofía nos dice cómo haces para manejar una relación amorosa siendo feminista que la respondimos un poco y cómo te conociste con tu pareja nos conocimos como del mundo del trabajo porque Juan Pablo estudió arte pero también durante mucho tiempo se dedicó al periodismo entonces compartíamos oficina edificio nunca tuvimos una relación laboral pero sí estábamos en el mismo edificio porque nuestras oficinas quedaban en el mismo edificio y un día seguramente le salió como la notificación de que estaba cumpliendo años y entonces me escribió oye si hubiera sabido que estabas cumpliendo años te habría llevado a dar vueltas por el ascensor y yo lo ignoré porque es tan chistoso y luego el medio en el que él trabajaba publicó como un texto que tenía un titular que me pareció como problemático como machista y él era el editor y le dije ve nos tomamos algo al almuerzo que me gustaría acomodarte como unas impresiones que tengo y él recibió esto como con una generosidad para la escucha impresionante y aquí estamos wow o sea que chévere lo que hablábamos de la disposición no fue como es un ataque me está atacando no para nada terminamos hablamos de eso y luego esa conversación se escaló al todo y la nada y luego empezamos a salir ¿cuánto llevan ya? cinco años ya es hartísimo y dos meses de casados aquí te preguntan bueno no te preguntan más bien es un comentario su Instagram es Bubulina pero dice solo quiero que le agradezcas por escribir un libro tan áspero y tan chévere que me ayudó a entenderme como mujer y con la sociedad gracias muchas gracias ¿cómo inició hasta en el movimiento feminista? yo tenía unas intuiciones porque me crié en una familia de mujeres mi bisabuela mi abuela y mi mamá todas fueron madres solteras y vivíamos las cuatro en la misma casa y todas tuvieron como hijas únicas entonces pues yo ya tenía como una noción de lo que era el mundo adentro de mi casa versus lo que era el mundo afuera en donde sí había hombres y todas las personas y eso me fue generando como unas preguntas y unas inquietudes desde muy chiquita pero en realidad ya como en la universidad terminando la universidad me empezaron a llegar como como lecturas textos feministas que se terminaron como de aterrizar cuando empecé a hacer las igualadas porque en el viaje de hacer este programa pues en equipo y de recibir las preguntas de la audiencia que empezó a tener el programa pues yo también empecé a crecer como feminista entonces muchas de mis preguntas eran las preguntas que aparecían en los videos y que compartíamos con la audiencia y hablando justo esto de las igualadas viene esta pregunta que me parece súper clave porque ahorita es algo que se toca mucho y es ¿cómo seguir con ideas feministas a pesar del odio dentro del movimiento o en el exterior que se tira del movimiento? si es como el odio externo y los rollos internos que no ayudan porque aquí afuera estamos recibiendo todo este nivel de odio pero aquí adentro también estamos siendo cuestionadas por las otras todos los días pues yo creo que hay una diferencia entre el odio y el cuestionamiento entonces yo creo que a veces le tenemos mucho miedo a las discusiones entre nosotras adentro del feminismo cuando pues la verdad es que esto es lo que ha construido el movimiento y lo que ha logrado las grandes transformaciones desde comienzos de su gestación pues porque pues esto no es una iglesia fundamentalista esto es un movimiento que entre otras cosas promueve las libertades la agencia entonces pues si a ti no te está diciendo una persona como tienes que pensar y mira esta esta es la biblia toma piensa de esta manera pues es absolutamente comprensible que aparezcan las discusiones y las diferencias de pensamiento entonces digamos que yo creo que nos une nos une esta búsqueda por la por la equidad de poder entre los géneros nos une esta búsqueda a muchas por la interseccionalidad por entender que hay unas mujeres más privilegiadas que otras unas personas más privilegiadas que otras pero de ahí para allá tenemos una cantidad de diferencias entonces yo creo que los cuestionamientos son necesarios muchos de los cuestionamientos que me han hecho desde que soy una feminista que habla públicamente de feminismo en internet me han hecho mejor persona y los agradezco mucho me han sentado a pensarme y repensarme y eso es una cosa y otra cosa es el odio y la aniquilación y casi que la la deshumanización de la otra cuando nos enfrentamos a a una diferencia o incluso cuando la otra la está cagando yo creo que ahí nos merecemos un poquito más de compasión y empatía y me pasa a veces que veo una mujer feminista que en mi opinión salió con un comentario clasista y esto sí que me molesta y sí que lo primero que hago es pensar desde la molestia pero luego me acuerdo como todas mis todas mis imperfecciones como muy imperfecta feminista que soy y digo momento vamos a intentar conectar desde pues desde la falla también ok me gusta eso porque cuando yo empecé a recibir como el mayor hate o sea la primera vez que yo empecé a recibir hate de verdad fue por hombres pero lo que más me dolía es cuando era por mujeres sí te acuerdas a mí también sin duda a mí me dolió mucho yo era como ¿qué es esto? obviamente entiendo desde dónde porque pues uno empieza a hacer contenido y va creciendo su conocimiento ejemplo antes decíamos ay amiga date cuenta hoy entendemos que es algo violento pero uno empieza como pero lo fuimos entendiendo en colectiva antes decíamos amiga date cuenta con una confianza absoluta y luego juntas lo fuimos descubriendo tampoco fue un proceso individual ahí como de una a la que le llegó la iluminación exacto nos fuimos dando cuenta en colectiva y pues hay que tener paciencia no todo el mundo camina al mismo ritmo eso muchísima paciencia porque pues todavía siguen llegando más mujeres y hacemos más con miel que con hiel sobre todo entre quienes no tenemos la herida abierta por ejemplo si yo estoy en una discusión digamos en donde una persona hace un comentario transfóbico yo tengo callo aunque me duele y me molesta mucho para interpelarla pues porque yo no he vivido esa violencia como una mujer cis total entonces pedirle paciencia a una mujer trans en ese tipo de discusión y que ella esté como súper aplomada y que ella hable con miel y no con hiel pues es muy injusto porque es exigirle pues a una población históricamente discriminada que por justa causa tiene sus heridas ahí pues demasiado exigirle más de lo que se le exigiría a cualquier persona en términos de control emocional pero pues yo por ejemplo que no tengo esa herida ahí expuesta y abierta porque no me ha tocado no me ha tocado pasar por esa experiencia puedo de repente tener la paciencia y la miel para decirle a esa persona ojo que con ese comentario estás haciendo mucho daño y hablarlo y hablarlo distinto en una conversación en privado por ejemplo y a veces también en lo público pues nos corresponde mucho sentarnos y escuchar ¿no? por ejemplo a las mujeres blancas sentarnos y escuchar tomar nota y hacer caso y a nosotras sentarnos y escuchar y tomar nota y aprender así no nos estén hablando con la paciencia que esperaríamos pero haciendo estas excepciones sí creo que en general le podemos apostar a una conversación más empática que entienda la herida de la otra y a no estar como villanizándonos entre nosotras pues con esta frase final y creo que era súper oportuna para darle un cierre súper lindo a nuestro podcast te agradezco mucho que estés aquí ¿en dónde te pueden seguir? pues me pueden encontrar en Instagram como arroba marianjela urbina y en TikTok creo que está igual y en mis libros y en serio muchas gracias por este espacio a ti y próximamente en su otra vez obra de teatro y próximamente también en la serie sí me encanta y bueno pues muchísimas gracias por ver este capítulo hasta el final y chao chaito chao que tengan lindos días bye agárrate la falda agárrate la falda agárrate la falda agárrate la falda